Buenas noches César, ¿cómo estás? Buenas noches Jesús, estupendamente. Al igual que tú, me ha parecido magnífica la intervención de Albiol, recordar que siempre ha defendido esta causa, ha sido antiocupación, y el matí de que ganó las elecciones en mayo del 19, con 11 concejalías de las 27 disponibles. Bueno, es verdad que en España tenemos ahora mismo más de 100.000 viviendas ocupadas. Eso detrae al barrio, aumenta inseguridad, muchos de ellos sabéis que hacen enganches ilegales a la luz, que acaban en incendios. Y este discurso de los cogobernantes podemitas, ese falso discurso de los tenedores o de los fondos buitre, es un discurso que no se sostiene, porque fíjense, si la propiedad es tuya, no hay ningún motivo para que no lo sea. Es decir, el casoplón del zar de Galapagar y de la conejita de Duracel tiene el valor aproximado de 20 pisos en cualquier provincia y está protegido por 20 guardias civiles. Así que ahí es un absoluto disparate. César, la situación, o sea, la gente cuando dice, bueno, es que esto pasará en todos los lugares del mundo, pero es que esto no pasa en ningún lugar del mundo, sobre todo en los países occidentales. Cuéntanos un poco, pues, qué es lo que pasa en Francia, qué es lo que pasa en Estados Unidos, en Holanda o en Italia, cuando alguien llega a tu casa, que es tu casa, porque la has pagado, porque te has levantado a las 6 de la mañana y has pagado esa hipoteca con sangre, sudor y lágrimas, y llega un sacamantecas y te la ocupa. Eso, ¿qué pasaría si lo hicieran, por ejemplo, en otros lugares de Europa? Claro, solo comparando con Europa y teniendo en cuenta que en Europa somos muy garantistas, en Estados Unidos es todavía más estricto, pero en Inglaterra, por ejemplo, es un delito penal. Al instante llamas a la policía y en ese mismo instante lo desalojan. Y además tiene una multa de hasta 5.000 libras y 50 semanas de cárcel, se dice pronto. En Holanda, por ejemplo, el propietario denuncia a la policía que al instante pasa exactamente lo mismo, tiene un año de cárcel y hasta 8.200 euros. En Alemania fue pionero empezando concretamente en Berlín, es un poco más compleja ahí la norma, pero en cuanto al desahucio, eso sí que se expresa inmediato. Tenemos la imagen de Italia que a lo mejor es como nosotros, para nada, juicio rápido, inmediato, y como cuando alguien se trata un control de alcolemia, desahucio, exprés, y lo más potente son Dinamarca y Suecia, que ahí sí que son durísimos con los ocupas y han conseguido que no haya ocupación. Solo hay un país en Europa que comentar lo que es casi tan blanda como nosotros, que es Portugal, que es más laxo, lo tiene peor estructurado. Y efectivamente, como bien comentabas antes, esto no se arregla porque los políticos no quieren en 40 años. Es demasiado sencillo. Tenían que coger la normativa de cualquier otro país europeo serio, en el cual tu propiedad privada, que como bien dices, tienes que pagar el IBI, tienes que pagar la luz, el agua, el gas, la comunidad, la hipoteca, y encima no es tu casa. El mundo al revés. Además, César, explícanos por qué los ocupas están utilizando una nueva forma de entrar, precisamente el bumping, en las casas. Y es una recomendación a la gente que tiene casas vacías para evitar que puedan entrar, en este caso, por ese método. El método bumping es relativamente sencillo. Con una llave trucada, la insertan en la cerradura, la golpean con un martillo de una manera diagonal, y lo que hacen es que separan los pistones de los contrapistones. Parece muy técnico, que es básicamente romper las huellas que tiene la llave. Al hacer ese golpetazo, se libera el giro de la llave. Ya las mafias, que es lo que hay a día de hoy, que van ocupando plantas enteras, van con una pistolita pequeña, que salta por el método bumping la cerradura, que por muy buena que sea la puerta, si no lo es la cerradura, estás totalmente ocupado. Y desde aquí recomendamos que la gente instale en sus viviendas una cerradura anti-bumping. Es una cerradura un poco más compleja, el coste es muy moderado, está entre 100 y 200 euros, no es una cosa para echarse a temblar. Y claro, como se ocupa la mano con la pistolita, en cuanto la tuya tiene el anti-bumping, saltan al siguiente puerto. Y por último, también sabemos, y esto ya seguro, una recomendación legal, que por ejemplo, si tú tienes una pistola con licencia en tu casa y te la ocupan, la policía entraría y echaría inmediatamente a los ocupas. Explícanos esto para que la gente lo sepa y pueda utilizarlo y por lo menos puedan defenderse de esta situación, esta aberración jurídica que vivimos en España. Lo afino un poco. Fíjate, tener licencia de armas en vigor y un arma deportiva, por ejemplo, en tu domicilio, o una escopeta o un rifle, una carabina, incluso hasta una réplica de armas históricas. Bueno, uno tiene licencia y tiene esa arma en su domicilio, bien guardada, debajo del canapé, donde sea. Una vez tenido conocimiento del allanamiento del domicilio, avisas a la intervención de armas de la Guardia Civil, a la intervención de armas, de que tienes un arma en tu domicilio y que está ocupado en menos de 24 horas y seguramente a los cinco minutos serán expulsados, lleven el tiempo que lleven. Nos dejamos de 48 horas, que siempre suelen ocupar los viernes. Estos sinvergüentes y delincuentes para que corra el fin de semana y no haya muchos jugadores abiertos, en este caso da absolutamente igual, va a la Guardia Civil. Con lo cual, el consejo para el que pueda, licencia de armas deportivas y una escopeta de caza, es un seguro anti-ocupa en este caso. Pues tomaremos buena nota de ese consejo que nos estás dando. Ya por último, ¿qué opinas de que la sociedad, viendo que las administraciones públicas no hacen nada, de que la policía no pueda hacer nada porque la normativa no lo permite, ¿qué opinas de que la sociedad se empiece a organizar para defenderse de los ocupas? Ya hemos visto casos como ocupas han salido de su casa. Lo único que ha sido en los últimos años... Digo que ya hemos visto casos como los ocupas pues han salido de su casa precisamente porque la sociedad se ha unido, se ha organizado y les han acosado y les han podido echar. ¿Qué tendría que hacer la sociedad? ¿Unirse de alguna forma en algún tipo de asociación para protegerse de los ocupas? Pues fíjense, cuando han habido desalojos ha sido por la presión social. Se han juntado los vecinos hartos porque generalmente no solo son delincuentes por ocupar, sino delincuentes porque hay mucho narcopiso, se comportan incívicamente y por presión vecinal han conseguido expulsar a esos ocupas que les amargaban la vida en el barrio. Y efectivamente, yo estoy a favor de la organización de patrullas ciudadanas, de una estructura similar. Hace un par de semanas el profesor Roberto Centeno nos inspiraba un poco a los que creemos en estas causas en el sentido de o nos organizamos entre nosotros o nadie nos va a salvar. Y creo que este es un buen canal para que poco a poco lo intentemos organizar y nos desmetamos entre nosotros para acabar con esta lacra que es la ocupación. Es incivismo, deprecia el valor de las viviendas, nadie quiere vivir ya en los barrios ocupados, no trae nada positivo de verdad a la causa. Pues César, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas unas felices vacaciones. Te deseo lo mismo, un fuerte abrazo a todo el mundo. Muchísimas gracias.